Bueno, si estás buscando empleo y necesitas ayuda porque ya no sabes bien cómo dirigir esa búsqueda, atento porque esto te puede ayudar. Apunto a esta fecha, 13 de febrero, es el día que se va a poner en marcha Vives Emplea. Ya sabes que es el programa de inserción laboral que lleva a cabo Acción contra el Hambre y que este año se va a poner en marcha en tres localidades extremeñas. En Almendralejo, en Cáceres y en Plasencia. Pero además Vives Emplea este año llega con novedades y nos la va a contar todas Pablo Bonilla, que es técnico de inclusión laboral. Bienvenido Pablo. Hola, buenas. Que digo que llega con novedades porque este programa de inserción laboral no llega solo. Eso es. Sí, este año Vives Emplea no viene solo, como bien dices, viene de la mano de un programa que se llama Escuela de Empleo. En este caso la Escuela de Empleo es de Carnicería, que la traemos por primera vez a Extremadura, que ya viene detectada en otras comunidades donde se ha realizado y bueno, es el primer año que se va a poner en marcha aquí, en este caso, en la localidad de Cáceres. No se habían desarrollado todavía estas escuelas de empleo aquí en Extremadura, ¿no? En Extremadura no, se han desarrollado, por ejemplo, en Navarra, en Galicia, en Andalucía y bueno, la verdad es que la experiencia está siendo bastante buena y entonces nos hemos lanzado este año para detenerla aquí. ¿Y por qué Carnicería, Pablo? Bueno, primero porque en Galicia, donde se ha realizado ya, ha tenido bastante éxito, tanto en el desarrollo del programa como en las inserciones posteriores y también porque, bueno, hemos estado hablando con diferentes supermercados y superficies de Cáceres y sí que es verdad que todas nos decían que uno de los sectores dentro de los supermercados donde más les cuesta encontrar a personas cualificadas o que puedan después suplir es en la sección de frescos y en este caso, carnicería, charcutería. Carnicería en concreto. O sea, que esto no ha sido al azar, lo habéis pensado muy bien, habéis hecho ahí un estudio de mercado de dónde se necesitan y qué profesionales se necesitan y esta escuela de carnicería se va a poner en marcha por eso. Sí. ¿Para quién va dirigida? Bueno, la escuela de empleo va dirigida para personas en situación de desempleo de 18-60 años y que, bueno, pueden ser de diferentes formaciones, de personas que tengan secundaria, personas que tengan un grado superior, etcétera, ¿no? Cualquier persona que al final o que quiera reciclarse o que quiera a lo mejor profundizar en este sector y, bueno, sobre todo eso, personas que están en situación de desempleo, si es el primer criterio y si pueden ser principalmente personas de larga, parados de larga duración, pues mejor aún, ¿no? Pues personas que puedan aprovecharse, es que son programas gratuitos. Miráis con mucho cariño, ¿no?, a los colectivos que son especialmente vulnerables en su empleabilidad, ¿no? Sí, pues como pueden ser, bueno, principalmente eso, parados de larga duración, personas que no mejoren su hogar, todas las personas que estén en esta situación de desempleo, mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género, también personas migrantes, entonces son factores a tener en cuenta a la hora de realizar los equipos porque, bueno, sí que es verdad que estamos recibiendo bastantes solicitudes en estos días donde hemos ido poniendo en marcha esta difusión y, bueno, tenemos que hacer esa selección, entonces sí que es verdad que... Hay que primar, ¿no?, hay que ponderar un poco, bueno, pues las candidaturas que os llevan. ¿Cuántas plazas hay y dónde se va a desarrollar? Pues tenemos 25 plazas y, bueno, lo vamos a desarrollar este programa de la escuela en Cáceres, en el garaje 2.0, en el edificio que tenemos allí, que es donde estamos nosotros ubicados y que, bueno, tiene diferentes salas, como desde salas para hacer las partes más formativas y una cocina industrial donde se realizarán estas partes más específicas de carnicería. No solo les vais a dar todo lo que es la parte del oficio, de saber el oficio de carnicero, sino también hay una parte de empleabilidad, ¿no? Sí, la parte de carnicería la va a realizar un técnico del sector de carnicería y luego está la otra parte, como dices, que en ese caso soy yo el técnico del programa, en el cual vamos a hacer un poco, digamos, esa orientación laboral, mejora de competencias personales y profesionales, preparación de entrevistas de trabajo, mejora de currículum, un poco trabajo coaching a través de gamificación y, bueno, también para trabajar ese aspecto laboral de la persona, de la empleabilidad, más luego, sobre todo, en ese sustento de la parte técnica en carnicería. Y después, prácticas en empresas también. Sí, digamos, un poco el plato fuerte que tienes que todas aquellas personas que lleguen al final del programa tendrán, pues, bueno, esa oportunidad de realizar prácticas en empresas, en diferentes supermercados. Habrá que, pues lo mismo, diferentes supermercados que se van a hacer en un convenio con nosotros y, bueno, durante un mes van a realizar esas prácticas que, las cuales, pues, bueno, les pueden abrir esas puertas luego para un futuro empleo. Claro, ya hacen cantera ahí, ya ven que trabajan muy bien, los han formado ellos y ¿de quién van a tirar? Pues de ellos, está claro. Bueno, y después está el programa Vives Emplea, que ya conocemos todos, está dirigido también a desempleados en esa franja de edad, ¿no? Sí. Entre 18 y 60 años. Recuérdanos un poquito en qué consiste el programa. Bueno, Vives Emplea, como bien dices, son personas desempleadas, desempleadas de ese rango de edad, también lo mismo en diferentes sectores, se busca grupos heterogéneos para que, bueno, entre todos se puedan ayudar. Al final es una búsqueda de trabajo en equipo, que a través de dos sesiones grupales, semanales, pues, bueno, se van reforzando diferentes aspectos, ¿no? Como puede ser, al principio, un poco de cohesión de equipo, motivación, porque, bueno, pueden llegar personas que llevan más de dos años en desempleo, así que necesitan un poco ese empuje, esa ayuda, también... O llega a gente que ya se haya rendido en esto de busca empleo, que digan que ya no sé por dónde buscar, es que dejo de busca empleo. Sí, es verdad que muchas de las personas que acuden, pues, sí que es verdad que vienen de esa situación, ¿no? Una persona que lleva más de dos años, incluso han llegado personas hasta cinco años en desempleo, entonces vienen un poco desesperadas, ¿no? De no saber qué hacer, intento hacer las cosas de una forma y no me salen, mando no sé cuántos currículos y ninguno me llama, y entonces, bueno, sí que es verdad que hay situaciones, digamos, entre comillas, límites, y que, bueno, al final, por eso trabajamos también en equipo, para que entre todas las personas participantes se puedan ayudar unas a otras, y también, pues, nosotros ese apoyo que les damos, tanto esas competencias personales para, bueno, mejorar ese estado de ánimo con el que llegan, y también profesionales para, pues, bueno, a la hora de enfrentarse a una entrevista, a un futuro puesto de trabajo... Y la sepan afrontar. Exacto, digamos, lleguen con ese empoderamiento que ellos tomen sus riendas. Bueno, importantísimo, porque además de ese chute emocional que les intentáis dar y esa técnica que les enseñáis, vais de la mano de las empresas. Sí, sí, tenemos convenio con diferentes empresas y algunas que colaboran, pues, también con nosotros, algunas lo que hacen son voluntarios corporativos, que llamamos, que vienen y realizan algún taller, pues, bueno, algo que son, digamos, conocedores, como puede ser un taller de entrevistas de trabajo, de marketing, de marca personal, comunicación, con cedos de diferentes píderas formativas, que profesionales, algunos de forma autónoma y otros como empresa, pues, vienen y lo realizan, y otras veces, pues, acudimos nosotros a, bueno, a las instalaciones de dichas empresas. En algunas ocasiones, este programa ya va por su séptima edición, los resultados están ahí, conseguí sobre un 50% de inserción laboral en los participantes. Sí, la verdad es que los resultados siempre han sido buenos, siempre se puede mejorar, evidentemente quisiéramos tener el 100% de inserciones, pero sí que durante el transcurso del programa está habiendo desde un 45,50% de inserciones. Sí que luego miramos en perspectiva, pasados seis meses, pues, se hace una evaluación para ver las personas que nos insertaron en ese momento, cómo van y en ese porcentaje aumenta. Aumenta. Vale, entonces, bueno, sí que son las directas que son durante el programa, pero luego también, como decimos, ¿no?, ese caldo de cultivo, eso que hemos ido trabajando durante... Claro, un 50% es algo inmediato y lo otro, bueno, pues, se ha creado ahí, les habéis dado esas técnicas y en seis meses han conseguido encontrar trabajo. Bueno, pues, si estáis interesados, si estáis desempleados, tenéis entre 18 y 60 años, interesa esta escuela de empleo de carnicería o bien apuntaros al programa Vives Emplea, como digo, se va a desarrollar en Almendralejo, Cáceres y Plasencia, podéis apuntaros a través del correo electrónico que seguro ya habéis visto en alguno de los rótulos, pbonilla, arroba, accioncontralhambre, punto, org. Te van a llegar muchos currículum, ¿eh? Esperemos. Y os tendremos muy a la vista a ver qué tal va desarrollando y seguro que os hacemos una visita. Genial, pues, muchas gracias. Gracias, Pablo, y mucho éxito. Muchas gracias. Bueno, pues, ahora nos vamos a visitar.